Hola, ¿ very welcome Raja de Hamdru? No, no me quiero preguntar, ya estáológando aquíos. ¿Por qué bien? ¿Por qué no? ажи a Hamdru ni que hay la experimente de aquíos. No, no, no. Después de mañana con Leaders deensen fáciles. A la verdad, no en canal, si hay el video. ¿Qué tal que ves si лег , como te explicó con la mente. ¿Cómo te parece? ¿qué tal que voy a ver aquí? Creo que no había visto que eres mire,ếu que algo te funciona. Gracias por ver el video. 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 Gracias.